Música Muy buenas, como un youtuber, que se la acaban de trairnos un nuevo video Estamos con el cuarto lugar y último deck profile de esta tanda de deck profile Estamos hablando de Dark Magician Pero, si, pero, es un Dark Magician con bastantes cosas Con Spellbook y con Gwing Witch Así que, vamos a la mesa a ver este profile Y muy bien chicos, ya en la mesa vamos a pasar con este deck profile de este deck Dark Magician Con, bueno, no es un Dark Magician puro como sale en la miniatura Pero es un deck Magician bien estructurado, al menos un mazo que está bastante bien armado Lo he testado bastante y me ha funcionado mucho Obviamente vamos a partir con los monstruos y obviamente con los tres magos oscuros Que es como costumbre en todos los deck profiles de Dark Magician Que todos tienen que ser distintos Pongo este porque es el que más me gusta Este porque es el primer diseño Y este porque tiene la firma del huevo Estamos hablando pelaje aquí También vamos a jugar Triple Verga del Mago Oscuro Esta carta es terrible, terrible buena Es super, super útil Busca cualquier carta de hechizo o trampa que en el texto diga Mago Oscuro Así que puede buscar todos los hechizos y las trampas útiles del mazo Puede arreglarte toda la situación Me encanta demasiado este monstruo, es demasiado, demasiado útil ¿Ya? Como el mazo no es Mago Oscuro puro, jugamos doble prendín del Mago Oscuro La verdad es una carta que en el Mago Oscuro puro puede sacarle 100% de provecho Pero en esta versión con más cosas Es un poco difícil poder sacarle su máximo potencial Porque a veces esas cosas extra las quieres tener ya en la mano ¿Ok? Por eso normalmente jugamos dos Y jugamos también doble Magician O digo doble Magician of Dark Illusion Porque no es tan bueno que digamos O sea, los efectos son super útiles Pero en la mano es un brick total Tú lo quieres en mazo y a veces no vas a quererlo en mano ¿Ok? Por eso además jugamos dos Y eso son por todos los monstruos Mago Oscuro Pasamos con el primer engine del mazo El cual no es Spellbook en este caso Obviamente si está, pero no es este Es el Wing Witch Jugamos triple Wing Witch de nivel 3 Doble Wing Witch de nivel 4 Y una Wing Witch de nivel 1 Jugamos esta combinación porque es la menos brick Si jugamos más Wing Witch de nivel 1 Es muy fácil que la robemos y brickiemos extremadamente fácil La de nivel 3 siempre tenemos que robarle La de nivel 4 está en un punto muerto Por el hecho de que a veces es muy buena Porque si la robamos, buscamos Y tenemos ya la de una en mano Podemos usar la Spellbook Para primero buscar con él Luego robar dos cartas Y hacerla todo Es más, podemos robar incluso al nivel 1 en el robo Es una carta extremadamente buena Pero a 3 no Porque no queremos perder el normal en ella Queremos perder el normal en Spellbook of Prophecy O en la verga del Mago Oscuro ¿Ok? Eso es por el engine Spellbook Obviamente jugamos del engine Spellbook Un Prophecy Es, jugamos uno porque nada más No queremos bajar lo normal a veces Y jugamos un Maxi Porque es Maxi Simplemente porque es Maxi Y la mejor handtrap del formato Es más, porque no tengo más handtrap Jugamos en Jhin Wigwitch ¿Ok? Pasando con los Spells Que son como Demasiado útiles en este mazo Jugamos obviamente Triple Círculo del Mago Oscuro El Círculo del Mago Oscuro Es un Pot of Duality Pero Solo puedes agregar a tu humano cartas Que en el texto digan Mago Oscuro O al mismo Mago Oscuro ¿Ya? Además que cuando un Mago Oscuro Es invocado de forma especial Remueve una carta boca arriba ¿Ya? Es extremadamente buena Una carta que me enamoró Gracias al engine Spellbook Es Dark Magician Inherent Esta carta Remueve Removiendo dos hechizos De tu cementerio Puedes agregar cualquier hechizo Trampa que diga en el nombre Mago Oscuro O Mago Oscura Entonces si tú partas con El engine Spellbook Ya de por sí tienes dos hechizos De tu cementerio Por el libro Y por la magia que roba ¿Ya? Demasiado, demasiado buena Jugamos una Illusion Magic Algunos la juegan a dos Yo la juego a uno Por la misma razón de esta carta Porque esta carta la puede buscar a ella Entonces es muy muy fácil Tirarla en mano Solo la usamos para checar Más dos generalmente Jugamos un ojo de Timayus Que para la gente Que me diga lo contrario Esta carta no es buscable Esta carta no es buscable Con la carta Inherent O agregable con la carta Del círculo del Mago Oscuro Porque ambas cartas Te especifican Que tiene que ser El monstruo Mago Oscuro En cambio El ojo de Timayus Te está diciendo Monstruos que en el nombre Digan Mago Oscuro Porque Dark Magician En este caso Dark Magician La Dark Magician Girl Dark Magician Of Shells Tenemos un montón de monstruos Dark Magician Y por eso Más que nada Es por esa situación Pero jugamos uno Porque para tirar las fusiones Que nos necesitemos Y Porque no es buscable Solamente Y no la queremos tampoco Muchas veces Obviamente Triple Spellbook Of Knowles Y Doble Spellbook Of Secrets Solamente eso jugamos De 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 Spellbook En las partes de Magias Y son los últimos Spellbooks que jugamos La verdad es la proporción exacta Porque Generalmente Uno de los Knowles Es por si lo robamos El segundo Es por si lo tenemos Con Secret Secret busca esto Y el tercero Generalmente Es obviamente Por el combo completo Más El Prophecy Más que nada Es si Esto es así Esto es así Y el último Por si las moscas Ok Más que nada Es por eso Que podríamos jugar dos Knowles Pero idealmente son tres Ya Por último Un Soul Charge Y un Geki Porque Simplemente Somos demasiado Buenas en este mazo Sobre todo Geki Que es demasiado Vamos con las trampas Que son igual Un factor importante En este mazo Jugamos Triple Navigation Lejos La mejor trampa La mejor trampa del mazo Junto con Eternal Soul Pero esta carta No tiene efecto De contra Esta carta invoca Un mago oscuro Desde tu mano Y por consecuencia Invoca un hechicero Desde tu mazo Es demasiado Demasiado bueno Eso Ahora Si está en el cementerio Puedes robarla Para hacer que un Seleccione una carta Hechizo Trampa O correr en el campo Venete Ni Garza De efectos Entonces esta carta Es Dios Es Dios Es demasiado buena Demasiado Demasiado buena Jugamos doble Eternal Soul O Alma Eterna Esta carta es extremadamente buena Porque revive cualquier monstruo Mago oscuro O invoca cualquier monstruo Mago oscuro De tu mano O busca cualquier carta La carta que hace Darkhold Del mago oscuro Pero la verdad No la juego Porque la siento Brick De repente Y hace que todos Los monstruos Sean inmunes Mago oscuro Sean inmunes A A efectos Incluso si la combinamos Con la fusión Que es la nueva carta Que llegó En los Legendary Decks Esta carta hace Que las cartas Que en el texto Digan mago oscuro Mago oscuro Sean indestructibles O intergeteables Entonces Tener estas dos en campo Es ganar básicamente Es muy fuerte Ganar con esto ¿Ya? Jugamos Counters Jugamos Doble Strike Y una Warning Por el hecho De que son las mejores Counters del formato Me gustan más Que Dimensional Barrier La verdad Y por último Jugamos Doble Storming Mirror Force Storming Mirror Force Es una tech Que se juega en este mazo O que yo juego En este mazo Generalmente Por el hecho De que Este mazo A veces Tiene que sacarse Los monstruos Del oponente Y muchas de las mesas Actualmente Dependen mucho De su Feel Presence Entonces Tirarle un Storming A los monstruos Para que se vayan Y dejar el campo libre Para que el mago oscuro Haga su juego Es extremadamente útil Me gusta mucho más Storming Jugaría Quaking Pero con los Link Ya no es muy recomendable Jugar Quaking ¿Ok? Vamos con el Extra Day Que tiene de todo Así que partamos Con las fusiones Obviamente La fusión que vamos a jugar Es Dark Magician O Dragon Knight Esta carta es Dios Esta carta hace que Como ya dije Que los monstruos Que sean mago oscuro O las cartas Que tengan el texto Mago oscuro Van a ser Interjetiables E indestructibles Y esta carta Se trata como mago oscuro En el cementerio Y en el campo Entonces Convea muy bien Con el efecto secundario De lo que es Círculo Que cuando cae Un mago oscuro Es un monstruo Demasiado bueno Ataca 3000 Lo cual Lo pone con stats Muy muy fuertes Otra de las fusiones Que jugamos Dark Paladin Por el caso De que nos encontremos Con mazos de solo hechizos Y tengamos mucha ventaja De mano Y un Amulet Dragon Para hacer demasiado daño Contra mazos de puro hechizo ¿Ok? Esas son las únicas fusiones Que jugamos En los Syncros Jugamos obviamente Una Wing Witch Y un Crystal Wing Para hacer el combo Con los monstruos Y en el caso De que no citamos El Crystal Wing Jugamos Stardust Dragon Podría ser Stardust Spark Pero no lo tengo Y jugamos una Omega Para el caso de De que la carta Wing Witch De nivel 1 Se nos quede pegada En la mano Que la robemos Si no empezamos A robar las Wing Witch Entonces podemos usar Agumón oscuro Y la esfera Para hacer a Omeguita Chiquitito Bebé La verdad Es una salida Que da muchas veces Un buen aire de juego ¿Ok? Son por todos los Syncros Jugamos con los Exits Ahora Y que también son Puros Exits De rango 7 Jugamos primero Doble Ebon Illusion El mejor monstruo De todos Descobro un Material Invoca un Mago Oscuro Vainilla desde el mazo Y cuando un Vainilla Pega Va a remover una carta Es demasiado Demasiado Bueno ¿Ya? Jugamos un Ebon Hide Porque este monstruo No es tan bueno O sea Sus efectos Son demasiado útiles Es muy brutal Pero su Sus stats No son tan buenos Que defienda mucho No me gusta de nada Porque en la zona extra Va a necesitar un monstruo Proactivo Como es este monstruo Incluso lo siguiente Que voy a mostrar Entonces Uno solamente Porque es útil De repente ¿Ya? Este es un monstruo Proactivo Como el Big Eye Y automáticamente Vas a poder usar Su efecto De forma positiva Y el Flare Porque Flare Es extremadamente bueno Hace mucho daño Es un afectado Es un monstruo Extremadamente ¿Ok? Jugamos un montón De links Jugamos tres links Como el mazo Igual puede ir reviviendo Los magos oscuros Podemos usarlos Como material descaradamente Jugamos una Alca His Magician Porque es demasiado buena Esta carta Levanta Para tus jugadas Incluso puede levantar Tu Prophecy Para usarlo de nuevo Si no lo usaste Es buena carta Un Proxy Dragon Por el hecho de que igual Es un monstruo genérico No nos protege de Darkhold Pero nos protege de destrucciones Que a veces hay que protegernos Y Deco de Talker Deco de Talker Porque evita tarjeteos Protegiendo por ejemplo Los Tifones Los Cosmics Y cosas así Van a ser evitadas Con Deco de Talker ¿Ya? Y muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden comentar Suscribirse Y darle like A este video Yo les recomiendo Mucho este Declis La verdad Que el tema De no tener las cantras Necesarias Se hace H Y Ogra Hace que tengamos Que meter otras cosas Y Wind Witch Es una muy buena opción Ya que podemos hacer Muchas combinaciones Con las combinaciones De niveles Como los Tuner Con los que no son Tuner En el deck Así que este video Ha llegado hasta acá chicos Ojalá les haya gustado Y no tengo que olvidar Que las cartas son gracias A Claudio De la comunidad de NETECA Muchas gracias Por prestar el mazo Para mostrarlo Y obviamente A Juan Cristóbal Que pasó Algunas cosas Y más brillo Como ven Ese mago oscuro Muy bien Muy hermoso Así que hasta aquí el video chicos Eso ha sido todo Adiós 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 Gracias.